Hey, ¿qué pasa aliens? Hoy os traemos un vídeo un poco diferente para aquellos interesados en la creación de contenido. Se trata de compartir con vosotros esta plataforma, Epidemic Sound. Epidemic Sound es una plataforma dedicada a comprar a compositores musicales sus creaciones, que luego la publican en su web y la ponen a disposición de miles de usuarios que pueden seleccionarla para añadirla a su trabajo. En Existence utilizamos dicha plataforma y queremos mostraros lo útil y sencilla que es trabajar con ella. Lo primero que vemos es su sistema de búsqueda y filtrado, bien por últimos tras subido, SFX, álbumes o directamente un sistema de filtrado que se basa en elegir el género, el mod, la marcha, los lugares o incluso el nivel de energía, tempo y duración. Una vez de forma conceptual aplicamos nuestros filtros, la web nos da un listado con lo que cree que andamos buscando. Como vamos a reproducir cualquier pista de listado, nos aparece su onda mientras se reproduce. Bastante útil si queremos ver si la pista es constante, tiene silencio o crescendo. También a la derecha encontramos más herramientas. Mi favorita es sin duda esta que nos permitirá en la mayoría de las ocasiones dividir la propia pista en instrumentos y voces. También si este es el estilo que buscamos y queremos encontrar más pistas del mismo estilo, tenemos el botón de Find Similar que nos recargará nuestra lista de reproducción a una selección de temáticas similar a la pista que estemos oyendo en ese momento. A su derecha la opción de crear una playlist por si tenemos dudas de qué pista será elegida en nuestro proyecto o si vamos a utilizar varias. Y por último el carrito y la descarga. En lo que a la descarga se refiere nos ofrece dos opciones. La opción de descargar el mix completo y compilado, lo que viene siendo la pista en sí, o la de descargar en un RAR que nos proporciona la propia pista y la parte de cada instrumento por separado. Como veis, una vez que hemos descargado el RAR y comprobamos su contenido, en este caso por la opción que hemos elegido nos aparece tanto la pista completa como las diferentes pistas instrumentales o vocales por separado. Así que con esto ya tendríamos todo lo necesario para incluirlo en nuestro trabajo. Bueno gente, abrimos Premiere, nos importamos nuestras pistas y nos ponemos a trabajar. en la canción que hemos elegido pues tenemos por ejemplo un silbidito, tenemos por ahí un bajo, ¿vale? Diferentes elementos que en conjunto nos componen el full mix, que sería la canción completa. Esto nos permite o bien hacer uso de ella tal y como está, o bien utilizar solo una de las pistas pues por motivación propia, porque nos interesa por ejemplo en una parte que solo nos suene en un par de acordes. Bueno, en el ejemplo que os estoy enseñando ahora, gente, imaginaros que tenemos una escena en la que queremos hacer nuestro propio mix, pero que en conjunto acabe siendo esa canción que nos ha gustado tanto de la plataforma. Vamos a suponer que queremos empezar con el silbidito. ¿Vale? Si os vais dando cuenta, simple y llanamente lo que he hecho ha sido poner una detrás de otra, dejando un margen, un pequeño silencio y así hace como el efecto de que se van añadiendo más instrumentos. Y finalmente, como podéis ver, al añadir todos los instrumentos y está todo sonando de forma en sincronía, pues tenemos el full mix. Y nada más, gente. Espero que este vídeo os sirva para vuestros proyectos o para conocer un poquito más cómo funciona la maquinaria de Existence. ¿Qué pasa, Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord, que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugarás solo.